SER PODCAST Cuenta la historia, lo hablamos aquí un día con Bollero, pero yo como ya la he visto lo repito. Cuenta la historia del jefe de Auschwitz que vivía con su familia al lado mismo del campo de concentración, una casa con jardín, con piscina, con caballos, con sirvientes, con columpios, hacían todos vida normal, los niños a clase, los devingas se iban al río a bañarse, pero al otro lado del muro, pero al otro lado, o sea, tocando, estaban matando y quemando a miles de judíos. Bueno, aún hoy nos preguntamos, aún hoy nos preguntamos cómo fue posible que personas con una vida, bueno, aparentemente normal tuvieran esa otra cara tan siniestra, tan oscura, ¿no? Que por cierto, en algunos de esos campos de concentración también se hacían experimentos con seres humanos y se trazaban planes para depurar la raza, la raza aria, se entiende. Vale, pues eso último que se llama eugenesia, por si alguien no lo sabe, también lo tuvimos aquí. Sí, ya lo creo que lo tuvimos aquí. Y por eso vamos a hablar hoy de eugenesia. Y vamos a empezar por definirla por si alguien no conoce el término. Según el diccionario, eugenesia es el estudio y aplicación de las leyes biológicas de la herencia orientados al perfeccionamiento de la especie humana. Esto viene del griego, eu, tú que has estudiado griego, significa bueno, y génesis, que significa origen, nacimiento. Es decir, la eugenesia busca conseguir buenos nacimientos, perfeccionar la especie humana. Puede que se refiera esto a mejorar intelectualmente. Bueno, pues sería estupendo, muy bien, pues todo más cultos y mejor formado, ¿no? O se refiere a lo mejor a corregir malos hábitos, pues para mejorar nuestro estado físico, que nos alimentemos mejor, que estemos más sanos. Bueno, la verdad es que no se refiere a nada de esto. Así que definámoslo con palabras más cercanas. Además, eugenesia es perfeccionar la especie humana eliminando a los defectuosos físicos, a los imperfectos mentales, a las razas consideradas inferiores, a los delincuentes. O sea, la eugenesia es la depuración racial que enseguida nos lleva a todos a pensar en los nazis. Y nos hace olvidarnos de otros que también apostaron por la eugenesia para eliminar a los ciudadanos que ellos consideran defectuosos. Vox y sus votantes los llaman disminuidos y les gusta seguir llamándolos así a ellos. Y a esos países les viene muy bien que hayamos olvidado que crearon leyes eugenésicas. La Alemania nazi en realidad copió la ley de la que ya aplicaba Estados Unidos, que era pionero en estas lides, y las aplicó Dinamarca y Noruega y Suiza y Suecia y Australia. También estos depuraron a la población y, por supuesto, España. De este asunto no gusta hablar. Porque, ojo al artífice del plan eugenésico en España y de apellido que, más que ilustre, tiene un pestazo a nazi impresionante. Antonio Vallejo Najera, más conocido como el doctor Menguel Español. Oye, los apellidos Vallejo Najera están muy relacionados con la psiquiatría y con la literatura. ¿Están emparentados? Sí, ya lo creo. Ya lo creo. Y también están emparentados con la alta cocina. Ah, bueno. Están directamente emparentados. El Menguel Español, Antonio Vallejo Najera, ultraderechista y muy mala persona, es el padre y el abuelo de muchos, muchos famosos. Fue el padre del otro psiquiatra. Es el abuelo de un señor que sale mucho en las revistas del Colorín, que es el Colate, Vallejo Najera, que se casó con Paulina Rubio, es también abuelo de una escritora, es también abuelo de una cocinera que hay en Masterchef de la tele, Samantha Vallejo Najera. Pero bueno, ellos son la descendencia solo, ojo. Y supongo que llevan con dolor y mucha vergüenza, muchísima vergüenza, ese pasado nazi y llevan fatal que el abuelo haya sido un criminal ultraderechista. Estoy segurísima. También entiendo que, como son todos muy famosos, les resultará incómodo que estas cosas se difundan, pero bueno, es que demasiado tiempo han estado silenciadas. Eso no es excusa. Y por cierto, con esta familia de psiquiatras se ha dado un caso descarado de blanqueo que también merece la pena conocer. A ver. En un barrio muy castizo de Madrid, es el de, casualmente, de mi familia, el de Arganzuela, allí existía la calle del doctor Vallejo Najera, que estaba dedicada a este nazi, que quería depurar la raza española. En el año 2017, en aplicación de la ley de memoria histórica, se le quitó la calle. Y ahora es paseo de Juan Antonio Vallejo Najera, su hijo. Y este hombre merecía una calle, el hijo. Yo no lo sé. Diría que no. Aseguraría que no. O sí, porque bueno, como también le regalaron el premio Planeta, pues lo mismo. Te regalan el Planeta porque no te van a regalar una calle. Pero el caso es que vino muy bien sustituir el nombre del nazi por el del hijo del nazi, que era como no cambiar nada. Así que aquí paz y después gloria, porque la calle sigue teniendo los mismos apellidos. Bueno, a ver. Conozcamos el plan eugenésico del psiquiatra Antonio Vallejo Najera. ¿Qué hizo? Bueno, ¿qué pretendía hacer? A ver. Llegó a hacer algo, lamentablemente. Doy antes unos datos, unos cuantos datos personales de este personaje. Y ya anuncio que otro día hablaremos de la eugenesia estadounidense y australiana, pues para que conozcamos cómo se movió esto por ahí también. Hoy nos vamos a centrar en España. Pero que tampoco parezca que solo en España había planes criminales como el de Vallejo Najera. Este hombre estudió medicina, hizo también la carrera militar, alcanzó el grado de coronel médico, le gustaba pasearse con el pecho cuajado de medallas, le gustaba más ponerse el uniforme militar que la baza de médico. Franco lo eligió para dirigir los servicios psiquiátricos del ejército, se hicieron muy amigos. Era un ultra de tomo y lomo. Y además un pseudocientífico tipo Mengele. Y esto se adivina solo viendo los títulos de sus libros se comprueba. Que además, libros que han caído en el olvido, porque además de la familia, también a la psiquiatría le da mucha vergüenza contar entre sus filas con un tipo que relacionaba la ideología de izquierdas con las taras mentales y que escribía libros como, por ejemplo, Política racial del nuevo Estado. El nuevo Estado era el Estado franquista. Y el título más vergonzoso de todos, Eugenesia de la hispanidad y regeneración de la raza. Este libro lo escribió en plena guerra, porque este tipo ya tenía planes de lo que había que hacer en España en cuanto los golpistas de ultraderecha ganaran la guerra, que era depurar la auténtica raza española. Bueno, esto no deja de ser el mismo principio ideológico de los nazis, ¿no? La pertenencia a una raza supuestamente superior, pero claro, ni la raza aria existe, ni mucho menos la raza española. Eso será para los caballos o para los toros, pero no para las personas. Es que es tremendo. Es que resulta inconcebible que un tipo que se supone ha estudiado, que se supone diga tantas idioteces y encima las publique, hace falta ser muy fanático para no diferenciar nacionalidad de raza. Bueno, pues eso era el pseudo-psiquiatra Vallejonájera. Para él, en la cúspide social de la auténtica raza española estaban los aristócratas, los militares y los católicos. Y decía que la raza se había empezado a degenerar durante la Segunda República debido a la proliferación de lo que él llamó el gen rojo o gen marxista. Aguanta. Llamando genética marxista o genética roja. No era un gen biológico, era un gen social y cultural. Pero había que estirparlo porque estaba provocando la decadencia de la raza hispana y alejándola de los valores de Dios, patria y familia. Respecto a las mujeres que padecían el gen rojo, las degeneradas, decía cosas muy bonitas. Merece la pena recordarlas. Voy a ello. A la mujer se le atrofia la inteligencia, ya que su misión en el mundo no es la de luchar en la vida, sino acunar la descendencia de quien tiene que luchar por ella. Cierro comillas aquí. O sea, a Vallejo Najera yo creo que ahora mismo le daría un subidón de azúcar si viera a sus nietas, unas degeneradas según él, saliendo en la tele, haciendo postres, publicando libros, en vez de estar acunando a la descendencia. Oye, ¿y cuál era este plan que tenía para estirpar el gen que se inventó? Pues, teniendo en cuenta que viene de este pseudocientífico, era un plan absolutamente siniestro, porque, y lo dijo así, aunque lo voy a resumir, primero había que tomar España con la fuerza de las armas, que eso es lo que hizo la otra derecha, dando el golpe de Estado, pero luego había que consolidar ese triunfo depurando la raza hispánica. ¿Cómo se hacía esto? Matando a los hombres, aislando a las mujeres, y separando a los niños. Vallejo Najera era partidario del plan del general golpista Emilio Mola que escribió aquello de con exterminar a un tercio de la población masculina, España está salvada. O ya sabes, como escribió más recientemente en 2020, general ultraderechista Francisco Beca, no sé si sigue vivo, ojalá no, que dijo este hombre, no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta. Es que se lo diga un militar español que te dicen que es un patriota, en fin, bueno. Estos militares asesinos se sitúan en la cúspide de lo que Vallejo Najera consideraba pura raza hispánica, que eran militares y católicos. Este psiquiatra, que estaba enfermo de odio, obtuvo la aprobación de Franco para iniciar sus experimentos de depuración de la raza, y se cebó con los prisioneros del campo de concentración franquista de San Pedro de Cardeña, en Burgos. Esto lo conoce muy bien el periodista Carlos Hernández, además, porque tiene contados los campos de concentración nazi franquistas y los asesinatos y las torturas que se practicaban en estos campos. Bueno, pues entre esas torturas y entre unos tremendos interrogatorios que había, estaba en San Pedro de Cardeña las del psiquiatra Vallejo Najera, que utilizó a los prisioneros de allí como conejillos de indias para demostrar sus teorías de la degeneración de la raza y con ello, con esos supuestos estudios, obtener una justificación científica para el necesario exterminio de españoles que tuvieran el gen rojo. Oye, ¿y mujeres y niños en el plan? ¿Cómo estaban contemplados estos? No, esto era tremendo. El plan, primero, era apartar a las mujeres con gen rojo de los hombres con gen rojo, para que el gen rojo no se reprodujera. Esto es lo mismo, recordarás, lo mismo que pretendió el riojano ilustrísimo marqués de la Ensenada en el siglo XVIII. Con los titanos. Sí, propuso la... Por cierto, la estatua del pollo este sigue en la fuente de los riojanos ilustres, para vergüenza de los riojanos y de la rioja. Bueno, pues propuso la extinción de los gitanos en España. Mujeres encerradas en un sitio, hombres encerrados en otro, hasta que todos murieran y así, claro, se extingue la etnia. No se cruzan, no se reproducen. Pues lo mismo pretendía Vallejo Nájera. Una vez fusilados los hombres y aisladas las mujeres con gen rojo, el plan que se puso en marcha y que ha seguido en marcha con mucho disimulo hasta los años 80 del siglo pasado era apartar a los hijos de sus padres y a llevarse a los recién nacidos de madres pecadoras, madres solteras, madres pobres, para que, como se siguió haciendo con la connivencia de monjas, de curas y de médicos que trabajaban en los hospitales, entregar esos hijos a familias de pura raza española. En el año 41 hasta se promulgó una ley que permitió el cambio de apellidos de niños separados de sus padres prisioneros. O sea, se calcula, y esto está contado, que se robó la identidad a unos 30.000 niños. Niños que fueron apartados de sus padres, se entregaron, se permitió mediante esa ley el cambio de los apellidos. Estos niños, por supuesto, ni saben de dónde vienen ni se han enterado de nada. Y luego estaba el robo de recién nacidos entonces que continuó después. Luego, hombre, en los años 60, 70, 80, no es que lo hicieran por la depuración del gen rojo, pero ya se traía toda la inercia de sentirse en el derecho de quitar a las madres pobres a los niños. Y bueno, pues a estos, a los robos de recién nacidos, si se les daban los apellidos del matrimonio para que fueran criados y cito, lejos de las ideas y prácticas degradantes de sus padres. Así que criminales como Vallejo Nájera parece que son pura raza hispánica y yo siento cierto alivio de no pertenecer a ella. Pues ya somos dos. Y ahora noticia de última hora. ¿Qué tiene que ver con el rey Carlos de Inglaterra? Corresponsal Lucas Fom, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenas tardes. El rey Carlos III ha sido diagnosticado con cáncer. El Palacio de Buckingham no ha revelado de qué tipo de cáncer se trata, pero sí ha negado que esté relacionado con las pruebas de próstata por las que fue ingresado hace apenas unos días. El monarca ha empezado el tratamiento este mismo lunes y cancelará todos los compromisos públicos que tenía agendados, aunque sí seguirá al frente de los asuntos de Estado con la esperanza de retomar la actividad lo antes posible. Recordemos que Carlos III tiene 75 años actualmente y que fue coronado hace menos de un año. Muy bien, Lucas. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Pues ya has escuchado, Nieves. Eso también forma parte de la historia. Sí, pero bueno, seguro se pone bien. La ciencia ha avanzado mucho. Eso sí. Hasta mañana, Nieves. Un beso. Un beso. Gracias, Carlos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.